Hermana Andrea, sigamos adelante, compañeros ungidos por el Espíritu Santo, sigamos luchando Sigo bien, gracias Espíritu Santo Batalla no es batalla, si no viene una lucha, si no hay una prueba, batalla no es batalla Mi hermano, mi hermana, si tú estás pasando momentos difíciles, no perdamos la fe Tú estás, la batalla, yo estoy, la batalla, el grupo está, la batalla, todos estamos, en la batalla Tú estás, la batalla, yo estoy, la batalla, el grupo está, la batalla, todos estamos, en la batalla Sí Señor, te adoramos Jesús, te alabamos Espíritu Santo, juntamente con la agrupación Ungidos por el Espíritu Santo, la honra y la gloria será para ti Jesús Batalla no es batalla, si no viene una lucha, si no hay una prueba, batalla no es batalla En los momentos difíciles, Dios está a tu lado, mi hermano, Dios está a tu lado, mi hermana, una lucha, batalla no es batalla Tú estás, la batalla, yo estoy, la batalla, el grupo está, la batalla, todos estamos, en la batalla Tú estás, la batalla, yo estoy, la batalla, el grupo está, la batalla, todos estamos, en la batalla Gracias Señor, por darme esta oportunidad, de grabar, mi primer volumen Bendice Señor, AM Producciones, mi guía ¡A la batalla, Señor! Gracias Padre, gracias por ese amor, gracias por esta felicidad, Cristo vive hermano Y adoramos, bendecimos tu nombre, bendiciones a producción, mi guía, a mi hermano Manuel, mi guía ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! Soy feliz Padre mío, bendice a tu sierva Soy feliz Hermana Andrea, sigamos adelante Por su gracia, por su gracia Gracias Dios Por su gracia, Señor Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Hermanos Soy feliz Hermanos Hermana Gúzate Porque Dios ha sido bueno Por su gracia, 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 Señor, soy feliz Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tienes poder para sanar Tienes poder para salvar Tienes poder para salvar Tienes poder para salvar Padre mío, bendice en mi producción Mejía a mi hermano Manuel Dios te bendiga, gracias Espíritu Santo, te amamos Soy feliz Por su gracia, bendice en nuestro país Guatemala Señor, soy feliz Te adoramos, honramos tu presencia Soy feliz Hermana Andrea Morales Sigamos luchando Dios ha sido bueno con nosotros Aleluya Por su gracia, por su gracia, por su gracia Señor, soy feliz Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Padre mío, bendiza a mi grupo Ungidos por el Espíritu Santo Bendízale un padre A mi hermano Santiago Morales A mi hermano Andrea Morales Dios te bendiga, sierva Gracias a ti Mi fiel amigo es Cristo Él me ama y Él te ama, mi hermano Él murió por mí Y Él murió por ti Gracias Jesús Tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno Mi fiel amigo, mi amigo es Cristo, Jesús de Nazareno Bendice a los padres, a los hermanos y a las hermanas Tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Compañeros sonidos por el Espíritu Santo No perdamos la fe, sigamos confiando en Cristo Mi hermano mamá en Mejía, Dios te bendiga Que el Señor te siga bendiciendo Gracias Dios Jesús, perdóname Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno Tiempo de amor